Y cuando entré, los músicos que no están desde tan temprano, porque bueno, tienen otras funciones, tocan con otros artistas. Como pueden ver, hoy tengo ausencia, porque no tengo al mismo pianista, que parece que tiene otros compromisos. No tengo al mismo baterista. Y desgraciadamente tengo el mismo saxofón. Y cargo con la condena de tener el mismo bajista. Ahora te quiero contar, hermano mío. Escucha, paso por ahí y me dicen los músicos, coño, nosotros hoy trabajábamos en Boca. Quiero que vean al dueño de Boca, que está aquí, a su hermano. Ok, me dice Lazarito. Yo no soy segundo de nadie, ni tengo nada que esconder, Guazaza. Me dice Lazarito. Coño, hoy nosotros trabajábamos en Boca. Y no es tanto lo que nosotros hacemos gozar a la gente en Boca. Y mira lo que me dijo. Dios mediante y la verdad. Lo que voy a extrañar es la hamburguesa. Y me partió el corazón. De gordo a gordo. Me partió el corazón. Porque eso viene de gordo a gordo. Y sentí un hermano, coño, que está con el colesterol en casa, el carajo. Tiene los triglicéridos en casa, el apino. Es decir, está hecho. Y lo vi, lo vi, lo vi compartir con Indira, que fue lo que me reventó la vida. Cuando él dijo lo de la hamburguesa de Boca, ella dijo. Tiene razón. Y trabajar con músicos hambrientos. No es lo mismo. Esto es mucho. Agarré mi teléfono. No. Llamé a este ser humano que me ha regalado su amistad, su cariño, hecha pa' acá, no joda. Su confianza. Un hombre que tiene una carrera hecha, que llegó a este país, que le dijo a su familia, crean en mí, y tiene un restaurante que es de todo. Y le dije, caballo, me hace falta que me traigas unas hamburguesas. Y me dice, ¿cuántas son? Y digo yo, digo yo, dos. Y dice, no, tres. Y alguien dijo, cuatro. Y dijeron que traigan seis. Y alguien dijo, para redondear ni la boca, que traigan diez. Aquí están las hamburguesas de Boca Grill. Yo se lo prometí. ¡Viva Venezuela! Y que suene Boca Grill de Briegel, la que anuncio yo. Gracias.